Hola, somos Umbral y esto es One Mike Sessions. Momentos efímeros, años que veo pasar, que más tarde voy a amar y yo voy a acabar. Seriza al recordar, en cada paso que doy, cada abrazo que tengo, las murias se marchan y nunca las llevo. Aunque odie que llegue, necesito una pausa, así puedo pensar mejor, mirando atrás. Lo que quisimos, no sé si lo tuvimos, pero quiero para siempre, lo que vivimos. En cada paso que doy, cada abrazo que tengo, las locuras se marchan y nunca las llevo. Cada paso que doy, cada abrazo que tengo, las locuras se marchan. Lo que alguna vez fui, pude discernir. Y lo que soy, lo que vivir. Lo que alguna vez fui, pude discernir. Y lo que soy, lo que voy a vivir. Desconectado, dando todo por intentarlo. Lo que el camino trajo consigo, es un regalo. Desconectado, dentro del umbral. Estoy mejor sin saber sobre el principio o el final. Desconectado. Desconectado, dentro del umbral. En cada paso tienen que divertir. Desconectado, dentro del umbral. Te digo, es que las cosas sean más grandes. O sea, salvemos a mi lado. Historias pulsadas, intentan reencarnarse Buscan un lugar renaciendo el rencor El mundo es una soledad salvaje Intentan ahogarte en el error Y hoy intento no pensar que hubiera pasado Y estaría del otro lado Si hubiera sido quien estaba llegado, pero no Y una vez más, gritos en mi mente Hago reza nuevamente la misma fruta de mí Y otra vez lo mismo, y no me dejan seguir Y ser espectro violento de tu ser en mí Pasar 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 Y hoy intento no pensar en lo que hubiera pasado Y estaría del otro lado Si hubiera sido quien estaba llegado, pero no Y una vez más, gritos en mi mente Hago reza nuevamente la misma parte de mí Y hoy intenté subir a tocar y tropecé Una misión sin salida O una mentira Historias pasadas Y amén Intentan canender Ganas Ya Sí Sí Y Gracias.